La verdad que muy contento, como lo dijimos en el plenario, reconforta y alegra poder encontrarnos con los compañeros del MRP, compañeros que han sido protagonistas cada uno en su distrito y generan desde su granito de arena que este espacio que es el MRP cada vez tuve más musculatura y más volumen. Entrecambiar ideas para ordenar un poco la campaña, para distribuir herramientas entre los compañeros que están peleando las paso en su distrito, la verdad que sirve para ordenar básicamente. Es una tarea titánica, creemos que por supuesto el tiempo es corto, pero bueno, como le decimos a los compañeros, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, militando, caminando, volviendo a retomar la lógica de ese peronismo del puerta a puerta, de volver a conquistar los corazones de la gente y que vuelvan a pensar en nosotros como los portadores de sus sueños y sus ilusiones. Cumplir es el espacio que se va a quedar con la discusión del peronismo que viene. Chau! 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 Chau!